Bueno, el libro abre con una frase que dice Al abrir los ojos, la línea divisoria se hizo tangible Al principio, frente al vacío, equilibrio Ver el abismo y avanzar Sopla el viento, tambaleo Fino y lo me sustenta, equilibrio ¿Por qué no soltar el cable y saltar? Dejarse caer y no querer encontrar el fin, jamás Mientras tanto, respiro, cierro los ojos y olvido Que en el hambre sigo equilibrio El poemario insta a moverse, a posicionarse y a hacer cosas La manera que yo entiendo también de hacer cosas es la poesía Y este poema habla de yo Urjan versos, animales e instintivos Pinta círculos en el suelo contiza Recita en voz alta, que te escuche la gente Grita lo que tengas que decir Grita, grita, grita Enhorabuena, acabas de ser admitido Y ahora dime, ¿Quién está dentro y quién está fuera? Hoy no sirve, que es por los demás Si sigues con excusas, te crecerá la nariz Deja de inventar teorías y olvida ya los preceptos Camina por la calzada Deja para los que seguían por patrones la confortable y segura acera Pierde el miedo al tráfico o te acabarán matando a golpes Las normas y las banderas están hechas para los hombres rectos Los que establecemos de imperfecciones no cabemos dentro de un molde No te fíes, la moral es pasajera y quien la predica guarda dos caras Que no te encasillen entre sus siglas No somos papel plastificado guardado en la cartera Que no te encasillen en documentos que exigen condiciones Un buen acuerdo es una victoria y al mismo tiempo una derrota